Alzando la voz Hay un murmullo muy cerca de ti Un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo todo sobre el altar Hay un ángel llegando y bendición en sus manos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Cuando los ángeles pasan la iglesia se alegra Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega Enfrenta al infierno, disipa el mar Siente la brisa del vuelo de tu ángel Ahora, confía hermano, pues esta es tu hora La bendición llegó Y te la vas a llevar Gracias hermano, muchas gracias por continuar con nosotros Gracias por continuar en Coinonia Media Gracias por continuar en la 800 AM Bienvenidos hermanos a nuestro programa Alzando la voz Mi nombre es Martín Reyes Estamos transmitiendo en Avenida Sierra de Juárez Número 7288 Colonia Camino Verde En la parroquia Nuestra Señora Encarnación En esta noche me acompaña mi hermano Bienvenidos, buenas noches hermano Este, si Guillermo del sector de Santo Niño Un saludo muy afectuoso ahí al sector Estamos de fiesta por ahí Estamos, vengo de la Adelantamos ya lo que es la posada Por ahí este, la hermana Yolanda ya se va de viaje Y pues decidimos de una vez Este, adelantarnos por ahí con Con este festejo ahí del sector Y pues venimos bien Bien satisfechos de muchas cosas, ¿no hermano? Pues bueno, gloria a Dios hermano Si, nuestra hermana Yolanda Y nuestro hermano Javier Se van a Guadalajara unos días Y este, de ahí tienen parte de sus hijos Así es, sí, tienen por allá Parece que tienen por allá familia Así es Y se van para allá Y pues por eso decidieron adelantar la posada, ¿verdad? Parece que nomás se va por lo pronto la hermana Yolanda Ah, ok Es que parece que acaba de nacer un nieto Que bueno, pues felicidades a ellos los hermanos Y sabemos que nos están escuchando De hecho, nos escuchan los pastores de ustedes Hermano, el hermano, este La hermana Cuquita Nuestro hermano Javier Así es Muchas bendiciones para ellos Hermanos, iniciamos con nuestra oración Fragancia de amor Dice así nuestra oración lema Oh buen Jesús Ayúdame a esparcir tu fragancia de amor Con el hermano que tenga contacto Con el más necesitado de tu gracia Con el más sencillo Con el más humilde En fin Ayúdame a esparcir tu fragancia de amor Con el ser que más te necesite Amén Amén Hermano, les dimos nuestros teléfonos Para que se comuniquen con nosotros En esta noche vamos a tocarles un tópico Pues de hecho venía escuchando ahorita En el programa A los seminaristas que se acaban de ir A los padres Este, muchas bendiciones a ellos Y gracias por estar aquí apoyándonos En los medios En Coinonía Radio En la 800 AM Muchas bendiciones Y felicidad a los que se van de vacaciones En estos días Quiero tomar en esta noche Queremos tomar un tema Precisamente de vocaciones Pero ahora le vamos a dar Otro enfoque muy diferente Si son muy importantes Las vocaciones A la vida consagrada La vida religiosa A la vida sacerdotal Por supuesto lo son Yo nunca lo he negado De hecho yo Este he promovido Por gracias mucho Las vocaciones Pero en esta mañana Me encontré dos personas Y precisamente Me cuestionaban De qué manera Podían servir al Señor Entonces este Pues vamos a tomar Una cita bíblica Que es del profeta Jeremías Y poco a poco Vamos a ir desarrollando Nuestro programa Así que les pedimos hermanos Que no se retiren De su radio O si están en internet No se retiren Juntos vamos a hacer El programa De qué manera Cómo puedes tú hacer Para servir a tu Señor En el ambiente En el cual tú te desarrollas Vemos alrededor nuestro Tantas necesidades Sobre todo aquí En nuestra frontera En Tijuana Yo lo hablo Por lo que estamos aquí Viviendo en Tijuana Cada uno en su lugar En Juárez Tiene diferentes historias Diferentes De qué manera Puede servir allí A su alrededor Entonces es una invitación Por eso vamos a leer El llamado de Jeremías Que él le tuvo Por ahí en el capítulo 1 Versículos 4 en adelante Lo vamos a ir desarrollando Y cuestionándonos De qué manera Puedo yo aportar Para el reino de los cielos De qué manera Cuál es el primer llamado Que Dios nos da Y poco a poco Vamos a ir desarrollando Nuestro programa Bueno Nuestros teléfonos Aquí en cabina 622-8962 En Estados Unidos Es el 866-228-4305 Lada Nacional 01800788-7606 Nuestras páginas son www.comunidadcoinonía.com O tjcatólico.com O coinonía radio O RG Cualquiera de esos O por ahí Nuestro hermano Johnny Nos puede decir Cuáles son los otros medios Johnny Cuáles son los otros medios Por los cuales Nuestros hermanos Se pueden comunicar Con nosotros Ahorita les informa Johnny Ahí se está preparando Este Para informarles Cuáles son los otros medios Este Ahorita ya viene Rápidamente Lo agarré mal parado Ahí ya está Johnny Si listo Adelante Bien pues Los otros medios Y los que pueden Comunicarse con nosotros Es a través de nuestro Correo electrónico Y cuál es Coinonía radio Arroba Hotmail.com También a través De Facebook Pueden buscarnos Como Coinonía Informa Y también nos pueden Seguir a través De Twitter Estamos como Arroba Coinonía radio Pues los invito Una vez más A que se conecten Con nosotros En nuestra página De internet Que es www.tjcatolico.com En esta página Ustedes podrán Encontrar programación Católica Las 24 horas Además del enlace Que los lleva A la transmisión Del Santísimo Sacramento También las 24 horas Y en esta página Encontrarán Una caja de comentarios Donde pueden dejar Sus intenciones Y estas intenciones Las pasamos Posteriormente En la Santa Misa Así que pueden Estar mucho tiempo En esta página Es muy interactiva Y muy fácil De usar www.tjcatolico.com Y pues la recuerdo Una vez más Los teléfonos 622-89-62 Y en Estados Unidos Gratis Al 1-866-228-4305 Adelante Martín Muchas gracias Johnny Dios te bendiga Hermano Guillermo Que tal Si nos permite Ahí nos Lee la lectura Del profeta Jeremías Ah permítame Vamos a mandarle Un saludo A nuestro hermano Alejandro Disculpen hermanos No les hemos informado Nuestro hermano Alejandro No ha estado Con nosotros Porque ha estado Pues un poco malito O un muchito Ahí para que Lo pongan en oración Nuestro hermano Alejandro Alejandro Domínguez Que pues también Últimamente Se hacía llamar El llanero solitario Porque el otro Que lo acompañaba No llegaba Y por eso ya era El llanero solitario Pues muchas bendiciones Hermano Alejandro Y que pronto te recuperes Y ánimo Ánimo hermano Bueno pues ahora Hacia adelante hermano Vamos a leer Jeremías Capítulo 1 Versículos 4 De tomos Yo lo voy a volver A leer Una vez Para que usted Le dé como la introducción Para ir desarrollando El tema Perfecto Y dice así Me llegó una palabra De Yahvé Antes de formarte En el seno De tu madre Ya te conocía Antes de que tú nacieras Yo te consagré Y te destiné A ser profeta De las naciones Yo exclamé Ay señor Yahvé ¿Cómo podría hablar yo Que soy un muchacho? Y Yahvé me contestó No me digas Que eres un muchacho Irás a donde quiera Que te envíe Y proclamarás Todo lo que yo Te mande No te No le tengas miedo Porque estás Estaré contigo Para protegerte Palabra de Yahvé Te alabamos señor Te alabamos señor Mira hermanos Ciertamente Pues Hay muchas citas Bíblicas De un llamado Del llamado Del señor Hacia los profetas Es una alianza Que continuamente Está haciendo Dios Con su pueblo Israel De una manera O de otra Siempre nos está Llamando a la conversión Al convivio Directamente Con Dios En el caso Del pueblo de Israel Hubo un momento Donde Ciertamente Ya cuando Samuel Estuvo a cargo Donde Ungió varios reyes En el caso Pues Saúl Primer rey Ciertamente Pero antes De consagrar A Saúl Como rey Hubo un diálogo Entre Dios Y el pueblo Por medio Del profeta Donde El pueblo Le pedía a Dios Un rey Como todos Los demás Países paganos Y Dios le decía Por medio del profeta No O sea Yo soy su rey Para que quieran Otro rey Y así Sustivamente Siempre el pueblo De Dios Siempre Luchando Por alejarse De Dios Y Dios Siempre Tras El pueblo Y ¿Por qué Quiero decir Todo eso Hermano? Hoy día Me encontré A dos Dos personas Dos mujeres Que nos Escuchan Y este Pues ahí Disculpen No se me ocurrió Tomarles Un nombre Para mandarles Un saludo Y ciertamente Les dije Que nos Escucharan Porque íbamos A hablar Precisamente Este tema Este día Una Una mujer Que prácticamente Ya Terminó Prácticamente El Deber Terminar Con sus hijos Pues ya están Grandes Ya dependen De sí mismos Donde ya puede Dedicarle el tiempo Al señor Y otra mujer Jovencita Que será Unos Dieciocho Años Diecinueve Años Con un bebé En brazos Un bebé Hermoso Tal vez El bebé Tendría No sé Nueve meses Un año Posiblemente Y andaban Las dos Buscando En qué Ocuparse Entonces Ciertamente Este Y Y Y ella Esta muchacha Sobre todo La muchacha Ella andaba Comprando Algunos artículos Para hacer Algunas golosinas Ahora para La navidad Pero ciertamente Ya surgió El cuestionamiento Si lo iba a hacer Por necesidad O solamente Era por hobby Para ocuparse En algo Y Y ciertamente La respuesta fue Bueno es que me quiero Ocupar en algo Me sobra el tiempo Y no quiero solamente Estar cuidando A mi bebé O sea No por no quererlo cuidar Sino O sea Ocupar algo En algo Más su tiempo Entonces Ciertamente Aquí en nuestra ciudad De Tijuana Vemos mucha necesidad A lo nuestro Y Y yo le comentaba A ella No este Bueno es que hay mucho Mucho que dar Es más bien aventurado Dar que recibir Pero dice De qué manera Cómo le hago Entonces este Ciertamente El premio El tiempo apremiaba Yo andaba con mi trabajo Siempre yo ando Sobre el reloj Encima Son siete negocios De mi patrón Que hay que surtir Es comprar y surtir Y todo el día O sea Todo el día se me va muy rápido Yo termino de trabajar A las ocho o nueve De la noche Casi diario Y el día No me ajusta Siempre ando Sobre el reloj Entonces para mí Cinco o diez minutos En cierta manera Este Que no los enfoco Mi trabajo Si me va haciendo merma Entonces Pero ciertamente Si me ocupé con ella Cinco o diez minutos Para más o menos Enfocarle En qué puede servir Entonces Me preguntaba Bueno y de qué manera Cómo lo puedo hacer Pero qué les parece hermanos Que si después del corte Continuamos con este tema Y también te quiero Dejar la pregunta En el aire Te has preguntado De qué manera Puedes tú servir al Señor Vamos a un corte Y ahorita continuamos Que nadie apague tu voz Después del corte Regresamos Alzarnos la voz Si crees que la radio Pasó de moda No Hoy te acompaña En casa En la oficina En tus actividades recreativas Es móvil De acuerdo a tu bolsillo Compacto Y lo puedes llevar A donde quieras Por tan solo 15 dólares Puedes adquirir Aquí En las instalaciones De Coinonía Radio Tu radio digital Con pantalla AM Y FM Incluye audífonos Con diseño compacto Lleva nuestra programación Contigo Adquiere tu radio digital Ahora ¿Quieres llevar a todas partes La programación De Coinonía Media? Adquiere tu tablet Con la aplicación Incluida para ver Nuestra programación Tablet de 7 pulgadas Android 4 Memoria de 4 GB Y doble cámara Frontal y trasera Pídela Tenemos una para ti Marca al 6228962 Costo portable 125 dólares Tablet Coinonía Incluye aplicaciones Para ver nuestra programación Diciembre Mes de retribuir en algo A aquellos que nos han dado mucho Ayuda a Coinonía Radio En esta Navidad Tus donativos son deducibles De impuestos Y vives en Estados Unidos Gracias a tus donativos Nuestros colaboradores Recibirán su puesto Al final Esta Navidad Coinonía Radio Agradece tu generosidad Navidad Navidad con campanas Con sus luces y flores Ambiente de paz Gracias a ti Somos más los que preferimos la radio con valores Y la radio que nos forma como verdaderos católicos Gracias Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Ya estamos de regreso En Alzando la voz Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro ni espadas Tan solo redes Y mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Continuamos Continuamos Muchas gracias hermanos Gracias por continuar con nosotros Ya saben Estamos en la 800 AM Coinonía Radio Hermanos Hemos entrado en el segundo segmento El segundo segmento Ya saben que Les mandamos la bendición Que está en el libro de números Capítulo 6 Versículos 22 al 27 No sin antes Quiero mencionarles Que al que han escuchado Cantarse el padre El famoso padre Johnny Y ahora sí que Esta alabanza Que acaba de poner Nuestro hermano Precisamente Johnny Va muy de acuerdo A nuestro tema De esta noche Hermanos Pues entramos Directamente a la bendición Dice así Yahvé te bendiga Y te guarde Yahvé haga resplandecer Su rostro sobre ti Y te conceda Lo que pidas Vuelva hacia ti Su rostro Y te dé la paz Palabra de Dios Ya la vamos Señor Hermanos Ya sabemos Que esta bendición Es la que utilizaba Moisés La que utilizaba Aarón Para bendecir Al pueblo de Israel Igualmente San Francisco De Asís Esta oración La retoma En el año 1200 Para bendecir A cada uno De sus discípulos Hermanos Pues continuamos Con nuestro tema Estamos hablando Sobre vocaciones Pero más que nada Un llamado Al servicio A Dios De qué manera No más que quiero En esta manera Ahora sí que Desilusionar A las mujeres Que en esta mañana Me cuestionaban Sobre ese tema Sobre ese tema Importante Este Porque precisamente Es una O sea Lo que yo les mencionaba Y una de ellas Específicamente A la más jovencita Le mencionaba En el caso De Francisco De Asís Francisco De Asís Cuando él sintió El impulso De servir a Dios De en cierta La manera Reconstruir su iglesia Él inició Con ese proyecto Ese llamado Y poco a poco Se le fueron uniendo Más gente Lo que se le llaman Los discípulos Pero poco a poco Pero él jamás Inició con el proyecto Para decir Ok voy a formar Una comunidad religiosa Jamás inició Con ese proyecto Para formar Sino que la gente Al ver su espiritualidad Al ver su entrega a Dios Se le fue uniendo La gente Su manera Y su forma de vivir Y así como Hablamos de San Francisco De Asís Podemos hablar Igual de Madre Teresa Calcuta Podemos hablar De Satan Santa Teresa Diabla O no sé Los benedictinos De San Benito Del padre Juan Bosco De los salesianos Y a cada uno Que tiene su diferente Espiritualidad Su diferente tópico Precisamente Por eso La misma pregunta Va a quedar En el aire De qué manera Le puedo servir A Dios Yo le especificaba Hermano Guillermo Sobre todo A la jovencita Que tendría No sé Tal vez unos dos años De casada Posiblemente Muy joven Muy joven Que me cuestionaba Bueno y de qué manera Podemos servirle a Dios Yo le invitaba En primer lugar Y esto me recordó También al Al padre Aguilibaldo Que estuvo En la gloria De ese este El padre Aguilibaldo Que estuvo En la parroquia De Guadalupe Misionero del Espíritu Santo El padre Aguilibaldo Empezó Él sintió Su llamado Desde los 12 años Desde los 12 años Él ya estaba En el seminario Entonces Desde los 12 años Él Prácticamente Fue dócil Al Espíritu Santo Hay Hay quienes Han tenido Unas experiencias Muy fuertes En la vida Para retomar El camino Hacia Dios Pero hay quienes No Que desde niños Han sido Dóciles Al Espíritu Santo Veamos el caso De Samuel O el caso De muchos personajes Que han sido El mismo Papa Juan Pablo II Desde muy niño Sintió el llamado El mismo San Juan Bosco Desde muy niño Sintió el llamado Y así vemos Grandes personajes En el caso Santa Teresita El niño Jesús También desde muy niño Sintió el llamado Y cada persona Va sintiendo el llamado Dependiendo O sea El llamado Es interior Y ese llamado Es interior Y ya el Señor Mismo te va diciendo Quiero que me ayudes En esta área Quiero que tú Me apoyes En esta área Y específicamente Le dice En qué área Entonces Es por eso Que la pregunta Va a quedar En el aire De qué manera Le puedo servir Yo a Dios En primer lugar Es vivir El querima Tener un encuentro Personal con Jesucristo Que fue lo que pasó Contigo Guillermo Así es Tú tuviste un encuentro Personal con el Señor No sé si quieres tú Compartirnos tu experiencia Sí Fíjese que sí Es muy importante Porque muchas veces Tenemos nosotros Esa percepción De que El llamado Muchas veces Está diseñado Para las personas Los monjitas Los padres Gente muy espiritual ¿No? Pero muchas veces Ahora sí que nosotros Que estamos en el mundo Y un poco Un poco Cuando yo En aquel momento Que estaba un poco Retirado de lo que es La vida espiritual Ahora sí que iba a misa Cada Cada domingo A veces Cada quince días Y sí cierto Decía pues Óyeme Yo tengo mi trabajo Y aquí os tengo Voy a tener chance Para aprender De la De la Biblia ¿No? O de Cristo Pero en el En ese encuentro Que yo tuve Pues realmente Este Fue mi Mi retiro De varones Y este Fueron dos días Que se me hicieron Cortísimos ¿No? Muchas veces La miagorra La primera La primera llamada Que cuando me invitaron Pues iba así Medio escéptico ¿No? Como que Pues voy a ir Pero a ver ¿Qué pasa? Y realmente Cuando llegué Pues dije No pues me voy a ir Este bien vestidito ¿Verdad? Pues para Para estar Este presentable Para Pero no No decía presentable Para el señor Fíjense Dicía yo hermano Presentable pues Para los demás ¿No? No vayan a tijerear Y después Al siguiente día Pues ya dije Mira que todos los hermanos Ya nos mirábamos igual Y ya no iba yo Con esa Con esa Mentalidad ¿No? Ya Al siguiente día Ya vas Ya vas más transformado ¿No? Y cuando se terminó El retiro Pues ahora sí que Me agarré De Jesucristo ¿No? Me agarré Jesucristo Y pues aquí estamos Realmente es donde Dice pues cuánto tiempo Eché a perder ¿No? ¿Verdad? Pero el señor sabe Su tiempo y su momento Dice hasta aquí ¿No? O sea Guillermo Espérate ¿No? O sea Órale Y cuando me agarró Pero me agarró Con Con todo ¿No? Y pues estamos aquí ¿Verdad? Hermano Este Atendiendo ese llamado ¿No? Y descubriendo todavía Muchas cosas que el señor Tiene Tiene para cada uno De nosotros Este Nos mencionaban En la enseñanza Del domingo Este Algo muy Muy cierto Este Que nosotros Empecemos a A leer realmente Lo que es La palabra de Dios Porque pues es Es vida Vida real ¿No? Y realmente Eso Aunque sea un Un escrito Muy antiguo Pues está Muy actualizado ¿No? Así que Por más antiguo Que sea Yo creo que es el Pues es uno de los libros Más antiguos Pero pues es el Más actualizado Hermano Porque lo podemos aplicar Muchas veces Entonces me ha tocado Hacer Presentaciones Para Para jóvenes Para niños Y estoy haciendo Las presentaciones O los temas Y digo Ah pero o sea Tiene que estar fundamentado En la Biblia ¿No? Y créame hermano Que o sea Lo encontramos Lo encontramos Y lo Lo adaptamos Tan facilito ¿No? O sea que el señor O sea es un trabajo Que Que sigue haciendo En la formación De cada uno de nosotros Que O sea A mí me da más Esa inquietud Por seguir aprendiendo Cada día más Y Y digo Ay señor Pero quisiera tener Más tiempo Mencionaba ahorita Eso que Ese Ese dilema ¿No? Con esas dos Mujeres Que se topó Este Hoy en la mañana Este Y mucha gente Les pasa mucho A mucha gente Que cuando están Este Con mucho tiempo De ocio Buscan hacer Otro tipo de actividades Pero no ven Lo primero Lo más importante Que es Voltear a ver el señor ¿No? ¿Sí? Pero que bueno O sea que bueno Que se Que se Que se atravesó Por ahí Por su camino Esas dos muchachas Porque Pues desde Si nos están escuchando Pues hermanas Este Les damos una Este Vamos a estar Orando por ustedes Y este Y el Ahora sí que El llamado A Jesús Es cuestión Nada más Que ustedes Extiendan la mano Y le digan Que si el señor ¿No? Y mucha gente Muchas veces Por ahí Este Se queda Nada más Pensando En Que será Este No voy Porque me da vergüenza Porque Empiezan a tener Uno ahí sus Sus diferencias ¿No? Y total que se empieza Uno muchas veces Hasta bloquear Hermano Entonces Cuando nosotros Tenemos esa lucha Pues es bueno Es bueno aceptarlo Porque Es parte Del proceso ¿No? Porque ahora sí que El enemigo anda por ahí Ándale Rápidamente Ya estoy Este Ya le están llamando la atención Por ahí Este La vida espiritual Y empiezan las peleas Internas Entonces ahí Es muy importante Que se acerquen A alguien Es bien importante Que sepan Que solos No van a poder Es bien importante Que se acerquen A una comunidad Acerquense a su iglesia No le tengan miedo A la iglesia Vayan a su parroquia A la capilla Y pregunten Por personas Que les puede dar Este crecimiento espiritual Y créanme Que van a empezar A conocer Las maravillas Que el señor hace ¿No? Bueno hermano Este No sé si usted Quiere compartirnos Por si recibió Doble bendición ¿Quiere compartirnos? ¿O no quiere? Oh me voy a tardar Aquí como dos O tres programas Hermano Pues le quedan Cincuenta segundos Si hermano No este De veras Este Ahora sí que Si les doy Mi testimonio Yo creo que vamos A ocupar Este todos los días Unas Tres horas diarias De veras Porque Realmente El señor Este Me ha bendecido Muchísimo ¿No? Ahorita ya Fíjense Ya nomás me queda Muy poquito tiempo Para el otro corte Y continuamos En el otro corte Para Para agarrar Finalizar este Pues este segmento Dice yo Mis hijos Y mis familiares Seguiremos fieles A la alianza De nuestros padres Vamos a un corte Y ahorita Continuamos Que nadie Que nadie apague tu voz En el otro corte Y si no hay que hacer Miel silvestre 100% natural, 100% virgen. Coinunía presenta recetas para una vida mejor. Pérdida del cabello. Los que sufren de caldicie o están perdiendo el cabello, pueden aplicar una pasta de aceite de oliva lo más caliente que se resista, una cucharada de miel y una cucharadita de canela en polvo al cuero cabelludo. Dejarlo por 15 minutos antes de ducharse. Se probó efectivo aún con los que dejaron la pasta en su cabeza solamente 5 minutos. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Coinunía presentó recetas para una vida mejor. Samy's Bakery apoyando a Coinunía Radio. Por cada donación que hagas en Samy's Bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de Coinunía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños. Y entregarlo en Samy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California. 92-114. Haz tu donación ya. Samy's Bakery apoyando a Coinunía Radio. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Coinunía. Ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timor El mar abierto me abandona la razón Apenas si sobrevivo como un niño perdido Busco algo que no haya en mi interior Más de repente llegas tú En tu palabra el faro de la blanca luz Llévame a puerto seguro Donde hay un futuro Donde exista un cielo más azul Tu palabra es la esperanza Que buscamos la pasada Buenas noches, continuamos hermano. Este Estamos viendo lo que es el llamado, el servicio de Dios Me comentaba aquí hermano Yo tengo Muchas, dos o tres cosas por agradecerle al Señor Sobre los llamados que Que el Señor ha tenido en mí, verdad Y le comentaba que Para darle testimonio a mí, pues se lo olvide Yo creo que toda la semana Dos que tres horas diarias Pero sí, verdaderamente sí hay mucho lo que le Le agradezco al Señor Desde que decidí decirle que sí a Cristo Créanme que no me arrepiento Este es algo muy, muy hermoso Porque realmente Es, ya es parte de mi vida Diaria El tenerlo siempre en mi mente Y saber que siempre Está Jesucristo ahí a mi lado Y que podemos confiar Ciegamente en su misericordia Porque es tan Tan infinita, ¿no? Este, quiero compartirles por ahí Este, una cita bíblica En Efesios 4 Este, del 1 al 3 Dice Yo, el prisionero de Cristo Les exhorto Pues a que se muestren dignos De la vocación que han recibido Sean humildes y amables Sean comprensivos Y sopórtense unos a otros con amor Mantengan entre ustedes lazos de paz Y permanezcan unidos En el mismo espíritu Palabra de Dios Te alabamos Señor Pues hermanos, este También retomando otra cita bíblica Por ahí en Felipenses Capítulo 2, versículo 6 Dice así Él siendo de condición divina No reivindicó En los hechos La igualdad con Dios Sino que Se anonadó Se despojó Tomando la condición de servidor Y llegó a ser semejante A los hombres Mas aún al verlo Se comprobó Que era un hombre Se humilló Y se hizo obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Palabra de Dios Te alabamos Señor Hermanos, ciertamente Ese es el proceso Que debe llevar Todo cristiano Es primero Antes que nada Es Ser servidor a los demás Pero por eso Hemos pedido A nuestro hermano Guillermo Que diera su testimonio Porque primero Porque primero es Tenerte un encuentro Personal con Jesucristo Madre Teresa Calcuta Tenía Una frase Para sus frailes Decía Ya te convertiste Y los cuestionaba A diario Cada vez que Tenía una junta Con sus religiosos Sobre todo Con sus religiosos Varones Porque el varón Por naturaleza Es más difícil A la semblanza De Dios Que la mujer La mujer es más sensible A la semblanza De Dios Y más disponible Al servicio El hombre es un poco Más duro Y siempre Ella cuestionaba Sobre todo A los varones religiosos Ya te convertiste A Dios Ya te convertiste Ya miraste A tu hermano Ah ya miraste A Jesucristo A tu hermano Ya miraste A Jesucristo En el mal necesitado Ya miraste A Jesucristo En el mendigo Ya miraste A Jesucristo En el pobre Ya miraste A Jesucristo En el huérfano Ya miraste A Jesucristo en el enfermo y así sucesivamente madre Teresa iba cuestionando a los religiosos en su momento iba a decir cuestionándonos pero pues como formé parte de los misioneros muchos años atrás pues más o menos la semblanza de madre Teresa y ese era el cuestionamiento diario ya te convertiste ya miraste a Jesucristo en tu hermano y porque leí ahorita Filipenses 2 capítulo 6 y ahorita voy a leerles otra más y así sucesivamente queremos más que nada basar la enseñanza en las escrituras porque de ahí parte todo el punto es primero encontrarte con Jesucristo, tener ese encuentro personal con él, así es a partir de ahí cuestionarte decirte oye maestro para que me has llamado si ustedes recuerdan aquel diálogo que Dios tuvo con Moisés cuando aquel asunto de la zarza Moisés le cuestiona y le dice oye si tú eres Dios porque has permitido que tu pueblo te esté sufriendo por más de 400 años de esclavitud con los egipcios y la respuesta de Dios ¿cuál fue? muy simple para eso te he llamado a ti Moisés ahora la pregunta es tú hermano o hermana que me estás escuchando ¿para qué te ha llamado a ti el Señor? Moisés vio la necesidad del pueblo de Israel que estaba sometido bajo el yugo del pueblo del faraón de los egipcios él vio, rápidamente vio la necesidad ahora el cuestionamiento es ¿para qué te ha llamado a ti? ¿por qué te has cruzado en este día en mi camino? ¿por qué te has cruzado en el camino del Señor? ¿para qué soy buena o para qué soy bueno? ¿de qué le puedo decirle al Señor? hay mucha necesidad pero les voy a invitar a que no seamos flojos a que no perdamos tiempo en la televisión eso es realmente cuestionarnos no sé si quieres aumentar algo más al asunto hermano sí hermano porque realmente le mostramos más interés muchas veces a otras cosas que realmente a lo mejor si tengo un poco de tiempo de ocio y es importante es preferible estar haciendo algo productivo que a lo mejor no más estar viendo la tele o estar sentada en la recámara si a lo mejor estás sentada en la recámara pues órale y tengo un poco de tiempo de ocio pues voy a agarrar la biblia o voy a agarrar un buen libro que me ayude a fomentar mis valores que pueda aprender yo algo realmente bueno de algo y sí es cierto muchas personas toman las cosas del mundo porque se les hacen más fácil o sea cubren sus necesidades más fácilmente en esas cosas ahora sí que en la vida mundana puede ser en lo que es irse de compras malgastar muchas veces el dinero que muchas veces no tienen las deudas entonces es muy importante que atendamos a ese llamado como comentaba hermano realmente esa pregunta yo puedo realmente tener una vocación o puedo tener un llamado hacia el señor o sea realmente todos estamos llamados a que el señor nos diga sabes que necesito que me ayudes en esta parte necesito que me ayudes acá pero si no nos acercamos y no abrimos nuestro corazón a que el señor empiece a hablar y nos empieza a dar esas necesidades que él tiene pues ahora sí que vamos a estar siempre ahí este a las expectativas de que el mundo nos absorba ¿no? entonces es bien importante que sí este tengamos esa confianza ¿no? yo les comentaba mi parte de lo que es el mi vida espiritual pues fue precisamente a partir de que yo conocí en ese retiro este fue una transformación completamente en donde yo me encontraba en una situación algo difícil porque este yo soy divorciado yo soy divorciado y este y fue una trampa tras otra donde muchas veces el enemigo te va poniendo ¿no? trampas ¿para qué? para que tú vayas cayendo en depresión para que tú vayas cayendo en donde el enemigo te quiere tener ¿no? pero ahora sí que gracias a que me a que le dije que le dije que decía el señor pues tuve ahora sí que la ahora sí la protección ¿verdad? y sobre todo el acercarte a gente como le decía yo desde un principio no puedes tú solo decir porque que tú puedes dominar el mundo que puedes dominar tus problemas porque estás pecando ahí con la soberbia ¿no? porque realmente no podemos hacer muchas veces las cosas nosotros solos cuando buscamos la ayuda del señor el señor nos empieza a mostrar su camino nos empieza a dar las herramientas y nos empieza a poner los medios así fue mi vida este no 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 me puse a buscar por internet un retiro espiritual porque a lo mejor dije ocupo un retiro espiritual sino que fui busqué y me mandaron este a un retiro espiritual de varones y desde ahí el señor me agarró pero porque yo yo sentía esa gran necesidad porque dentro de esa ruptura que yo tuve matrimonial sentía que algo me faltaba me fui a terapias psicológicas me ayudó mucho porque yo me sentía una autoestima muy bajo sentía que este el hombre más feo del mundo este que yo no tenía derecho a la felicidad y entre muchas cosas que si me hubiera que cuando encontré a Jesucristo o sea después de que terminé mi terapia psicológica ya me sentía superman dije no hombre pero que me pasó como a los 15 días que yo sentía todavía una necesidad si tenía mi autoestima arriba me ayudó bastante como no pero sentía algo especial fue cuando busqué un retiro espiritual para varones y créeme que dije no hay mejor psicólogo que el señor entonces el señor me purificó y me dio toda la confianza para hacer muchos proyectos que todavía estoy este luchando por ellos le dio nombre esto es poquito todavía lo que les puedo comentar realmente este el señor te transforma y mírenme ahorita hablando con ustedes aquí no o sea estamos hablando del llamado entonces cuando nos dicen que es para el señor pues vamos en verdad porque porque es el señor para nosotros ya lo vemos como lo que es un rey el todopoderoso este y ahorita pues ya se nos acabó el tiempo de este corte y regresando del corte continuamos hermanos un saludo para todos los radioescuchas que nadie apague tu voz después del corte regresamos alzando la voz como católicos en qué pecado incurre una persona que realiza consciente conscientemente un aborto en qué pecado incurre bueno con un pecado mortal ya con digamos un pecado es un pecado de homicidio pecado no censura censura es la excomunión anexa pero un pecado es un pecado grave un pecado mortal un homicidio quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia quién puede justificar una matanza verdad ahora que tanto nos nos atosigan con los terroristas bueno pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista que deben existir muchísimos por lo que dice la gente todos los días llega con abortos alguien los tiene que haber realizado ni modo que vengan a Los Ángeles a hacerlo verdad muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado este que se yo el de Oslo el muchacho de Oslo 77 y él sus motivos tiene verdad y ha herido a 100 nos parece algo a algunos les parece monstruoso pero no se admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del seguro social verdad de México de la ciudad de México a lo mejor tiene pero muchísimos más abortos que ha cometido verdad es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos si me dejaron vivir yo elijo la vida ya estamos de regreso en alzando la voz continuamos hermanos de verdad muchas gracias por estar con nosotros esperemos que se les haga se les esté haciendo el programa interesante vocación llamado al servicio llamado a servir esa es la idea que en esta noche tú te cuestiones de qué manera le puedes servir a tu Dios de qué manera hay muchos medios pero de qué manera específicamente te está llamando a ti esa es la idea del programa de esta noche específicamente y por qué digo específicamente porque muchas veces estamos en reuniones y vemos que el predicador está hablando y está exhortando y nos está llamando al servicio nos está llamando a diezmar nos está llamando a colaborar y muchas veces surgen críticas por acá por debajo de la mesa que hubiera hecho esto que hubiera dicho aquel o que ese hubiera o ese dicho tú lo puedes poner a trabajar ese es un llamado que el Señor te está haciendo a ti interiormente tú ponlo a trabajar ¿por qué razón? porque nosotros somos individuales y Jesús nos llama individualmente con nuestras características tal y como somos por eso es la gran diferencia entonces Dios te está llamando al servicio tal cual eres y con esas capacidades que Dios te dio vamos a ver qué es lo que nos dice Romanos capítulo 10 versículos 14 dice así pero cómo invocarán al Señor sin antes haber creído en Él y cómo creer en Él sin haber escuchado y cómo escucharán si no hay quien les predique y cómo saldrán a predicar sin haber sido enviados como dice la Escritura qué lindo qué maravilloso es el caminar de los que traen buenas noticias aunque no todos obedecieron a la buena nueva según dice Isaías Señor quien ha creído en nuestra predicación por lo tanto la fe nace de una predicación escucharon eso hermanos por lo tanto la fe nace de una predicación y la predicación se arraiga en la palabra de Cristo Jesús palabra de Dios ya la vamos Señor y más abajito dice me pregunto será porque no oyeron claro que sí pues por toda la tierra resonó la voz de los predicadores y se oyeron sus palabras hasta el último rincón del mundo hasta el último confín del mundo y sigo preguntando no será porque Israel no entendió Moisés es el primero en decir yo haré que te pongas celoso de una nación que ni siquiera es nación excitaré tu enojo contra una nación insensata Isaías se atreve a decir más fui hallado por los que no me buscaban me presenté a quienes no preguntaban por mí mientras que hablando de Israel el mismo Isaías dice todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde pero el punto principal es esto hermanos dice me presenté a quienes no a quienes no preguntaban por mí tal vez tú la muchacha que me encontré hoy día o la señora de la joyería tal vez no estaban preguntando por el maestro sino que estaban buscando qué hacer en sus tiempos de ocio pues aquí está la respuesta qué hacer el señor necesita muchas manos el señor necesita muchos pies el señor necesita tus ojos necesita tu boca necesita tus labios para hablar para una una palabra de consuelo una palabra de consejo pero es ahí donde surge la pregunta de qué manera le puedo servir yo a Dios o para qué me has llamado la respuesta está en tu corazón hay mucha necesidad alador tuyo mucha te puedo dar miles de ideas pero tú tienes que pedirle a tu maestro de rodillas oye maestro de qué manera te puedo servir yo qué quieres que yo haga por ti en el caso mío por gracia de Dios yo ya sé a lo que he sido llamado nuestro hermano Guillermo también nuestro hermano Johnny también el padre por supuesto que también ya sabía que fue llamado pero a ti señora que me estás escuchando a ti señor que me estás escuchando a ti jovencito jovencita que me estás escuchando a qué fuiste llamado ese es el cuestionamiento de esta noche el primer llamado por supuesto es ser hijos de Dios segundo llamado es somos llamados a ser santos a ser santos porque mi padre es santo ser perfectos porque yo soy perfecto el tercer llamado es al servicio al morir a uno mismo para darse a los demás así es hermano sí y ahí es donde muchas veces se bataña porque este se nos hace tan tan difícil el cuando nos piden hacer un servicio de decir sí porque te sobran excusas para decir que no hasta dedos te faltan para decir o poner excusas y es donde realmente ahí cuando cuando la gente que ya está este recibiendo enseñanza espiritual ya esto lo tomas tú ya más realmente comprometido porque tienes un compromiso ya con con Cristo y realmente lo lo haces parte de tu vida y es donde realmente ya cambia tu forma de pensar y entonces ya tu vida es diferente porque realmente empiezas a a fundamentar las actividades que tú tienes o sea espérame si te hacen si te invitan por ahí una carnita asada y este ya muchas veces ya te detienes tú pues cuando va a ser no si me decía un hermano este te espero el domingo este en mi casa no y digo a qué hora va a ser tú la fiesta ahí de pues para convivir no vamos pues vamos a empezar temprano y digo ok pues si es después de mediodía y luego me invitan por ejemplo a mí me encanta el béisbol tengo unos sobrinos que están jugando béisbol y no los he podido ir a ver y le dije a mi sobrino la semana pasada le digo sabes que antes de que se acabe esta pretemporada antes de diciembre quiero irlo a ver pero que sea después de las 12 el domingo le digo porque voy a mi comunidad en la mañana entonces ahí donde realmente cuando nosotros ya que tenemos el llamado o sea ya realmente esa vida esa vida comunitaria ya la practicamos y ya también la gente que tenemos a nuestro alrededor lo entiende que al principio es una pelea muy fuerte porque te empiezan a criticar y que santurrón y que padrecito y todo eso pero ya después ya viene a ver si entonces me dice mi sobrino ah yo lo voy a avisar tío yo lo voy a avisar tío para que vaya a ver a mis hijos porque tienes la ventaja es que tienes dos digo no vas a batallar uno a lo mejor juega en la mañana y el otro a lo mejor juega en la tarde le digo órale pues entonces ahí estoy esperando mi sobrino un saludo también por cierto por ahí a mi sobrino le hicimos el viejito porque es el mayor Edgar así es hermano pues ahí está hermanos ahí está el llamado al servicio el llamado a la vocación ciertamente hay muchas citas bíblicas por ahí les vamos a invitar que se le meten a la página de internet al tema precisamente es muy extenso se llama llamados para servir a Dios este búsquenlo por favor pero ciertamente la cuestión la pregunta queda en el aire de qué manera puedo servir yo a Dios para qué me has llamado Señor a veces es bueno que te topes con gente que está ocupada que está dedicada al servirse al Señor para que más o menos te muestre el camino pero la respuesta está en tu corazón que Dios te bendiga que pase buenas noches igualmente saludos a todos los radioescuchas que Dios los bendiga gracias por habernos acompañado cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza en oración en predicación te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz aquí en Coinonía Radio la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio